Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos al buen Francisco Rangel. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Desde Dios todo en orden. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias por darte la vuelta. Gracias a Ale por triangular la plática. Y para empezar, pues platícanos que ahorita andas en pretemporada. Ahorita te estabas diciendo antes de grabar que te andas preparando. Andas echando, pues no sé si preparación física, ¿no? Sí, justo. Sí, de hecho, pues arrancando el año lo mejor posible, ¿no? Empezamos con gimnasio, que justo lo que dices, los sábados me doy a la tarea de ir a correr ahí un poco de tangamanga 2. ¿Y cómo es una semana de entrenamiento? ¿Cómo es una semana en tu vida? Porque sé que también, o no sé si estás ejerciendo todavía de psicólogo o estudiaste licenciatura en psicología, ¿no? Sí, sí, soy licenciado en psicología. Ahorita, bueno, pues mi día a día es trabajar por la mañana de 8 a 3 ahí en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Pero ahorita ahí en ese centro lo que me dedico es apoyar a personas que acaban de perder la vista en temas de orientación y movilidad, enseñarles el sistema braille, pueden ser personas de tanto niños como adultos, hombres, mujeres. Y ya después, terminando mi jornada laboral, llego a mi casa a comer y ya por ahí de las 6 de la tarde, de 6 a 8, más o menos ya voy al gimnasio. Todo eso, eso de lunes a viernes. Y pues ahorita los sábados es ir a correr, darle la vuelta al tangamanga. Ahorita apenas vamos empezando después de unas vacacioncitas que nos tomamos de unas 3 semanitas. Entonces, pues apenas con 6 kilómetros ahí arrancamos hoy. No, está bien, pero sí cuesta. Cuando dejas unas 2-3 semanas de volverle a agarrar esta cita, cabrón. Sí, muchísimo. Oye, y pues vamos a regresarnos. A ver si me gustaría ahorita que dices que estás apoyando tú a gente que acaba de perder la vista. Mira, platícame, tu inicio en el fútbol, sé que jugabas antes de perder la vista, pero que fue una parte importante en tu vida porque te ayudó sentido de comunidad, a lo mejor también a aprender o a llenarte de este nuevo mundo. Sé que fue una parte importante para salir como de la etapa difícil que estabas pasando. Sí, justo, pues. Mira, para ponerte también así un poquito más en contexto, tengo aproximadamente 12-13 años que perdí la vista. Y justo como dices, o sea, jugaba fútbol, pero era muy amateur, nada profesional, así con el equipo, con los cuates y todo. Pero sí, o sea, pierdo la vista y para mí casi prácticamente se me acaba el mundo. No sé, no sabían, pues nada, nada de mí. Para mí se acabó todo porque estaba estudiando, tenía planes y todo eso se viene abajo. Así duré como unos dos años, un año y cachito, en una depresión tal cual, literal. No me diagnosticaron como tal, pero ya después me he involucrado en la carrera de psicología, veo los síntomas y todo. Pues yo estaba ahí, o sea, yo pertenecía a ese cuadro diagnóstico de depresión, porque pues es todos los días no querer hacer nada. Prácticamente todos los días te quieres morir y así. Me integro después a un instituto para ciegos, al Ezequiel Hernández Romo. Digo, ya por ahí del año y medio de haber perdido la vista. Pero pues yo llevaba apenas ese proceso, o sea, estaba muy negativo, no lo aceptaba en nada. En esta institución ya había chavos que ya llevaban tiempo que habían perdido la vista, algunos habían sido de nacimiento y todo. Y ya llevaban una vida, digamos, muy normal, podríamos llamarlo de esa manera. Y ellos ya jugaban fútbol. En ese entonces ellos jugaban fútbol poniéndole, creo que una bolsa ahí a un balón convencional. Y por ahí con el sonido de la bolsa, ahí ellos se ponen a echar la cáscara en los patios de la escuela y así. Entonces fue en el 2011 en donde coincide que son los Panamericanos de Guadalajara, los Juegos Panamericanos. Y el encargado, bueno, más bien el director del instituto, que es Alejandro Fernández Montiel. Él conocía a personas ciegas, ya toda su vida había conocido a personas ciegas, pero que estaban muy involucradas como en todo este tema deportivo de alto rendimiento. Entonces él se enteró de que iba a haber fútbol para ciegos en esos para Panamericanos. Y pues él se dio la tarea de ir conformando al equipo. De ahí es donde, pues literal, ellos me empiezan a decir, oye, ¿tú jugabas fútbol? Cuando veías, no, pues que sí, oye, vamos a armar un equipo de fútbol para ir a jugar a Guadalajara, a los Panamericanos y así. Yo en ese proceso todavía estaba muy negativo, o sea, yo les dije que sí, pero pues prácticamente para quitarme los de encima. O sea, ni me la creía tampoco, que decía, ay sí, seguramente va a haber fútbol de ciegos, o sea, yo no creía, estaba completamente escéptico. Y ya después se consiguieron ahí unos balones que son los especiales para poder practicar el deporte, que son balones sonoros. Y ya, ya me dicen, vente, vamos a empezar a entrenar y todo. Y mi primer día de la cancha, de eso me acuerdo muy bien. Estábamos en una cancha de fútbol rápido y ya ellos desplazándose por la cancha así como si nada y todo. Y pues yo no, yo estaba muy torpe, la verdad. O sea, mis movimientos, literal, mis movimientos y mi orientación era malísima, era pésima. Entonces me acuerdo que había en una parte, en una esquina de la cancha, en donde había después de la tabla, había por fuera un muro de block. Entonces me dice el entrenador, órale, ya te diste algunas vueltas así con guía y todo. Ahora vas tú solo, ¿no? Y dije, ay, joder. Pues dije, no, pues va. Y ya, sí, pareciera hecho adrede. Llevo y mensalto en la barda de block que estaba ahí, en la única barda que estaba de block ahí. No, pues me pegué directamente con la frente, o sea, y me di un buen golpe. Y de hecho, luego me dicen los compañeros, me dijo, no, ya después de eso pensamos que ya no ibas a regresar. Porque te digo que ya estaba con toda la negatividad del mundo. Pero pues no, 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 sí, sí, sí volví a regresar a los entrenamientos. Pero también ahí tiene mucho que ver mi familia. O sea, mi familia, ellos fueron los que me estuvieron prácticamente sacando jalones de la casa. Así como de órale, ¿qué hace aquí? Ahora váyase a hacer algo allá afuera. Entonces, yo platico mucho esta parte porque yo les digo que yo aprendí a conducir un balón de fútbol para ciegos antes de saber manejar el bastón en la calle. Entonces ya una vez que estaba yo en la cancha y me sabía desplazar de izquierda, derecha, sin ningún problema, que no chocaba ya tanto con mis compañeros y así, fue que me animé a poder andar yo solo en la calle, poder utilizar mi bastón, andar este, pues sí, a ser independiente prácticamente. O sea, porque, digo, no tenía orientación. Si me aventaba así a la calle antes, pues yo creo que seguramente me iba por allá a perder o algo por el estilo. Y pues fue así, poquito a poquito, como fui integrándome yo al fútbol para ciegos. Oye, ¿y fue cuando entraste al instituto fue por voluntad propia o fue que te obligaron, que te dijeron, hombre, ya te tienes que mover? Pues me obligaron. Porque te digo, también me acuerdo muy bien de ese día, porque fue un viernes. Mi papá trabajaba antes en una empresa donde él era cobrador, era de cobrador, sí, de mensajería y cobranza. Entonces el dueño de esa empresa era, es todavía donador del instituto para ciegos. Entonces por ahí llegó a oídos del dueño de la empresa, que un hijo de uno de sus empleados se había quedado ciego. Entonces el señor se acerca con mi papá y le dice, existe este instituto, pues para que lleves a tu chavo, ¿no? Entonces fue así que mi papá se entera y mi papá me dijo, no, pues ¿cómo ves? Obviamente le dije que no, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Me estuvieron insistiendo, después mi mamá y mi papá se van a informar ahí al instituto. Le platican mi situación a Alejandro Fernández. Entonces, digo, yo estoy muy agradecido con él, porque literal, él en ese rato le dice, bueno, vamos a conocer a su hijo. Él va, era un viernes, era un viernes donde él va a mi casa y ella me empieza a platicar, oye, pues mira, yo tengo un instituto, que bla, 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 sí, esto y lo otro. Ahí te enseñan braille, no sé qué, yo así como... Pero en primera no quería salir de mi cuarto, porque yo no quería salir de mi cuarto más, que si no era para comer, ir al baño, bañarme y ya. O sea, no hacía más nada. Entonces me dijeron, oye, que está ahí una persona que quiere hablar contigo. Y yo estaba muy agradecido, no, no quiero hablar con nadie. Entonces me dice, ah, pues si no quiere salir, pues yo voy. Y así de, ah, viene mi espacio, déjame, salgo entonces. Salgo allá a la sala y ya me empieza a platicar del instituto. Y ella me dice, me dice, pues tengo esto y lo otro y así. Y él también fue el primero que me dijo. De hecho, ahorita los chavos se quedaron jugando fútbol ahí en el patio. Y así de, ay, este me lo dice nada más para alivianarme. O sea, yo digo, yo creo que... No, o sea, la verdad, mis respetos para mi familia, porque se aventaron todo ese proceso pesadísimo. Y ya le digo, no, pues bueno, entonces, ahí luego voy, le dije. Me dice, no, vamos de una vez. Me acuerdo que eran como las 5 de la tarde, el instituto cerraba a las 7. Me dijo, no, vámonos de una vez, yo te llevo, te llevo y te traigo. Y dije, no, 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 voy luego, voy luego. Y me dice, no, a ver, ¿qué te esperas? Que no sé qué, me empieza a decir. Le digo, no, pues es que ahorita no quiero ir. Y luego ya le digo, no, bueno, voy el lunes, ya para empezar la semana bien. Y total, lo convencí de que iba a ir el lunes y ya me sentí con el compromiso. Así de, no, pues ahora tengo que ir el lunes. Pero pues él, si es por él, en ese mismo rato me carga y me llevo así como, de órale, salgase ya de su casa, niño. Digo, él tenía 17, no, ya tenía 18, 19, más o menos. Entonces, ya cuando llego al instituto sí fue, o sea, un choque así grande. Que había niñitos, o sea, 2, 2, 3 años, 4, 5, o sea, de todas las edades. Que eran personas ciegas y ahí andaban, ahí corriendo por todos lados. Y así dije, ay, güey, yo quedo con mi casa. Sí. Sí, sí, fue un impacto muy grande cuando ya llegué ahí. Y también crees que, digo, me imagino que te ayuda como el sentido de comunidad, de que hay gente que está viviendo una situación similar o que ya pasó por algo similar y tienen conocimiento y te pueden apoyar y sí te pueden llegar a entender. Sí, 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 justo fue eso, o sea, es que la verdad cuando pasa una situación de esta, bueno, en este caso al perder la vista, o sea, tus sentimientos, los que más tienes son de vergüenza, de pena, del qué dirán, el miedo, este, literal, pensamientos suicidas, o sea, todos esos pensamientos y todo, o sea, se te cierra el mundo por completo, es literal. Entonces ya cuando me acerco a una, pues como dices, una comunidad en donde todos estamos bajo las mismas condiciones, entonces donde digo, ay, güey, pues. Y luego, por ejemplo, en ese momento ya había chavos, que ahorita son compañeros míos de equipo, ellos estaban estudiando la prepa, otros compañeros más, ya eran adultos en ese entonces, ya estaban trabajando y así. Y eso era mucho de lo que a mí me dolía cuando perdí la vista, o sea, dejar de estudiar, ya no poder conseguir un trabajo, o sea, todos esos pensamientos eran los que yo tenía. Entonces cuando me acerco ahí y me doy cuenta que estas personas lo están haciendo, lo están haciendo de una manera convencional, dije, ah, pues, tengo que hacer algo yo también de mi vida. ¿Y qué fue lo más difícil como inicialmente para adaptarte? O sea, dices como la orientación en la cancha y así, ¿en qué consiste o qué tienes que trabajar para mejorar eso? ¿Y qué fue como lo que más te costó inicialmente? Pues que es bien raro, o sea, porque por ejemplo yo me meto a la cancha y se me hace bien normal ya poderme desplazar sin ningún problema, pero luego cuando me lo planteas así como tú, o sea, ¿qué fue lo que hice? Pues, yo diría que practicar y como que sin, no sé si se vaya dando como de manera nata, porque te digo, ya ahorita en cancha entro y sí me doy cuenta al momento de ir corriendo que en la cancha que el sonido rebota en las tablas y sí te vas dando cuenta, el sonido, tanto el sonido como el aire, sientes como rebotan en la tabla y te das cuenta y te vas alejando de ahí, te vas dando cuenta cuando una persona va pasando a un lado de ti por lo mismo y no se ubica la presencia, te digo, es algo medio raro, pero sí no conozco, digamos, vamos, no llegaba a la cancha y me decían, ahora vas a trabajar orientación y movilidad dentro de la cancha, sino era como de, tú con la práctica, ve identificando cositas que te vayan ayudando a ti, porque también hay personas que, o sea, más bien no todos nos orientamos de la misma manera, creo yo, hay algunos que utilizan más el sonido, otros más el sonido tal cual, de algún ruido, yo por ejemplo utilizo con el puro sonido del viento, el puro rebote del viento en la tabla y así, entonces es un poquillo raro, no podría decirlo específicamente. Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, me imagino, ok. Oye, ¿tú de qué juegas? Pues, llevaba nueve años jugando de defensa y hasta apenas el año pasado debuté como delantero y me fue muy bien. ¿Sí rifaste? Sí, en la liga me llevé el campeonato de goleo. Ok, pero cuando entraste, que empezaste y que tú, los primeros panamericanos a los que fuiste fue en Guadalajara, ¿no? Sí. Pues, tuviste pocos, pocos minutos de juego. Pues, nada, te podría decir. No, jugué nada. Nada, nada. En Guadalajara no jugué ni un solo segundo. Antes de Guadalajara fuimos a un terreno de preparación en Río de Janeiro. Ahí por áreas del destino porque se lesionó tal, se le expulsaron a tal, 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 pues quedaba el flys. Entonces, métanlo porque ya no hay más. Y jugué un minuto, un minuto, dos, a lo mucho. Entonces, ese previo ya en Guadalajara no jugué nada. O sea, sí, en ese punto, pues es que tú no llevabas tanto de estar entrenando y de estar como adaptándose. Dos meses, creo. Sí, no marches bien poquito. Y sí, me imagino que sí había una brecha, una diferencia muy grande entre el nivel de los que ya estaban jugando y tú que acababas de entrar. No, y yo pedí a Dios que no me metiera. Y yo decía, no, no, no quiero jugar. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que te daba como más miedo? Miedo, nervios, o sea, nerviosismo exagerado. O sea, de esas del que ya no controlas. Sí. Era un miedo de que dices, no, 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 no. Se acababa el partido y dices, ah, qué bueno que no me metieron. Ya ganaba, pues obviamente cuando mi equipo metía goles lo celebraba y todo, ¿verdad? Pero sí era un alivio no jugar en ese entonces. ¿Y había gente de aquí de San Luis que estaba en la selección? Sí, sí, digo que de hecho en un principio Búhos empezó como selección. Sí, entonces nosotros éramos base de selección. Ok. Ahí éramos como cinco, sí, como cinco o seis de aquí de San Luis. Y dos de Jalisco, creo que eran dos por ahí de Jalisco y Puebla. Que Búhos, para la gente que está escuchando que no sabe, es el equipo de aquí de San Luis, ¿no? Sí, es el equipo de fútbol para ciegos aquí del estado. Ok, qué chido. Entonces era la base y ya se fueron agregando gente de otros estados. Sí, porque también éramos poquitos. O sea, éramos poquitos aquí en San Luis. Entonces por ahí se dieron la tarea de ir a visorear a... Creo que... Sí, creo que fueron a los estados a visorear. Entonces ahí encontraron a unos chavos de Jalisco y de Puebla. Y se ha ido creciendo la liga o cómo es todo el crecimiento, por lo menos de fútbol, de liga para ciegos, de aquí. Pues sí, sí ha ido creciendo desde ese 2011 a la fecha. Ha ido creciendo porque éramos... De hecho en el primer nacional fueron como seis equipos. Ahorita a la fecha hay, sabemos, diez, once por ahí. Por ahí más o menos. Han habido años en donde estados como por ejemplo Guanajuato meten un equipo y ya no se presentan al otro año. Pero ya mínimo, mínimo ya los últimos... Bueno, más bien los diez equipos, once que estamos ahorita, nos hemos mantenido durante los últimos años. Y esa es la idea, que se mantengan los que están y que vayan saliendo. Y en qué momento sentiste tú ya que ya... O cómo fuiste sintiendo tu mejora a través del tiempo y en qué momento ya te ganaste tu titularidad en Búhos y en la selección y así. Pues después de los Panamericanos, como a todos nos empezó a gustar el fútbol, se decidió empezar con los torneos nacionales, que fue... No me acuerdo si en el 2012, 2013, esa fecha te la debo, que se jugó el primer nacional. Entonces, como te digo, éramos pocos aquí en San Luis, o sea, yo tenía que jugar sí o sí. Entonces fue con los nacionales justo donde empecé como a sentirme un poquito más seguro, agarrarle un poquito más la onda a lo que era el fútbol como tal. Obviamente, pues, con entrenamiento, lo más frecuente que se podía, ¿verdad? Pero sí, o sea, la competencia siempre es la que te va a hacer foguearte lo más que se pueda. Y fue justo con esos nacionales. Entonces, por ahí del 2013, se hace un evento internacional aquí en San Luis, en donde se convoca como selección a Brasil, Argentina y España. Y creo que ese torneo es el que a mí me sirvió para, a nivel selección, irme empezando a ganar la titularidad. Esa vez sí nos dieron una paseada bien y bonita. Pero justo, o sea, como si llega a ser un deporte de contacto, entonces ahí en ese, en ese torneo también me tocó una buena revolcada en cuanto a choques y descalabradas y todo. Entonces fue así como de, pues, bueno, sigo vivo después del torneo, entonces no pasa nada. Ya se me quitaban ese miedo y ese nerviosismo exagerado que tenía. Y ahorita ya, pues, en los últimos, por ejemplo, panamericanos, ya les fue que era un tercer lugar, ¿no? O sea, la selección sí se ha ido desarrollando porque, digo, no sé, tú me das. Me imagino que en otros países empezaron con este desarrollo de jugadores y así antes. Entonces México ha tenido menos tiempo. Sí, de hecho hemos tenido, este, pues, poco tiempo a comparación de lo que tú dices. O sea, aquí desafortunadamente o afortunadamente también tenemos a los dos mejores del mundo, que es Brasil y Argentina. Tal cual están uno y dos ranqueados. Entonces, nuestro fogueo siempre es contra ellos. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque, pues, si quieres mejorar, pues, solamente enfrentándote a los mejores, ¿no? Sí. Y lo que mencionabas de ahora de Lima, sí, o sea, el desarrollo que hemos tenido. De hecho, ese año, 2019, dos meses antes de Lima, fuimos a Sao Paulo en una Copa América y ahí también quedamos en tercer lugar. Le ganamos el tercer lugar a Colombia, que también es un equipo bastante, bastante, bastante fuerte y se repitió en Panamericanos. Le volvimos a ganar el Colombia ese tercer lugar. Entonces, sí, o sea, sí hace falta mucho más trabajo en el fútbol mexicano, pero también sí hemos crecido mucho y hemos dejado, en cuanto, por ejemplo, a instituciones como CONADE, que son los que ahora sí que reparten el queso para cualquier deporte. En los últimos años hemos dejado muy buenas impresiones y siempre tenemos la presión de ellos porque, de hecho, somos el equipo, el deporte en conjunto, el único deporte en conjunto, ahora sí, en deporte adaptado, que hemos ido a unos Juegos Olímpicos. Entonces, nos tienen así, o sea, sí nos meten presión, sí, ya para que sigamos también nosotros mejorando. Oye, ¿y en esos Juegos cómo te fue? ¿Cómo fue la vivencia? O sea, en la cancha y fuera de, porque me imagino que estar en la villa, estar la interacción con otras delegaciones, no sé si con otros deportes y así, estar muy chingona, ¿no? ¿En Olímpicos? En Olímpicos. Sí, la locura, y luego fue en Río de Janeiro y la verdad está bien bonito desde el que te entregan tu maleta, donde vienen todos tus uniformes, se siente muy chido desde que abres tu maleta y todo, todo, a tu talla, todo lo que tú necesitas para poder viajar a esa competencia. Y lo que dices, ya cuando llegas a una villa olímpica y pues ver a los mejores atletas del mundo ahí, pues la gente sí está, está de locos. Y está muy chido. De pronto ahí, este, pues bueno, en lo personal, yo no, yo no sé hablar bien inglés, pero pues aún así te acercas con, con las personas y ahí a señas, ¿no? A lo que sea, empiezas ahí. Y está muy chido. Entonces, también se da una dinámica ahí de, de intercambio de, de pins. Nosotros la delegación, toda la delegación nos entregan como unos, unos 50, 60 pins para justo hacer ese intercambio y pues ahí convivir un poco con, con los demás atletas y todo. Y es bien bonito, imagínate, pues desde la inauguración que fue en el Maracaná y estaba llenísimo. Y mucha gente, desde que estábamos en el túnel, gente, este, cantando en el cielito, leyendo, decían que sean mexicanos ahí. Y digo, no, manches, mexicanos, estamos por todos lados. Sí, sí, sí. Y estaba, o sea, eso está muy chido. O sea, la verdad son cosas que, que se viven, o sea, es difícil de explicar. Son cosas que, eventos que los vives y los tratas de disfrutar al máximo. Y ahí en, en, en cuanto a resultados, o sea, ya en, jugando, ¿cómo fue ahí donde quedaron en séptimo? Sí. Sí, ahí quedamos en séptimo y pues la verdad como equipo sentimos que eso fue un, ¿cómo es? Un resultado, pues negativo para nosotros. Nosotros, creo yo, sí traíamos nivel para poder mínimo haber quedado en los primeros cuatro de mínimo. Ok. Entonces sí, lo sentimos como un poquito, hay negativo el resultado. Pero fuera de eso la experiencia perrísima, ¿no? No, de lujo, pues también imagínate, la cancha literal era un estadiecito de, para ocho mil gentes y todos los partidos llenísimos. De hecho, el partido que más vendió fue el de México contra Argentina. Estaba toda la gente queriendo que le ganáramos allá a Argentina, nada más que no se logró. ¿Cómo quedaron? Perdimos 2-0. Perdimos 2-0. Pero sí, sí nos dijeron que fue, había sido el partido que, que más vendió. Ya. ¿Y no, no les, les afecta por lo mismo del, que, del, del sonido, por ejemplo, que me decías o del área, o sí, que haya tanta gente así aquí? Pues, les dan la indicación de que no pueden estar gritando mientras el partido esté, sí, mientras la bola esté en juego. Porque justo, pues como es un balón sonoro, nos guiamos por el sonido y todo, sí sería demasiada contaminación auditiva que estuvieran gritando todo, ¿no? Pero pues ya de pronto llegan momentos, por ejemplo, cuando estábamos cerca del área así, donde la gente se emociona. Claro. Y había momentos en donde no escuchaba, o sea, se adelantaba poquito el balón, pero la, y estabas frente a la portería y por el bullicio, o sea, no, no escuchabas, pero pues, la verdad también fue bien padre. Sí. O sea, si me pudieran, volvieran a poner así las 8 mil gentes, estaría de lujo. Sí, claro, sin duda. Sí, 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 sí motivaba también. Y en la Villa sí hay chance de, pues, de cotorrear con otras delegaciones, otras selecciones u otros atletas de México. Sí, 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 sí hay chancecillos de todo por ratitos, ¿no? Por lo general, cuando son esos eventos, tenemos un día de competencia y un día de descanso, un día de competencia. Sí, el día de descanso vamos a entrenar, pero pues ya no es la misma exigencia de un partido, entonces ahí es donde hay un poquito más de oportunidad de, de hecho tienen un área ahí como de juegos, en donde tienen billar, este, pues para los que ven ahí hasta Xbox y todo ese rollo. O sea, hay un área de juegos en donde puedes echar el cotorreo con los demás. Ok. Sí, 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 está de lujo. Qué perrón. Y este fue como tu desarrollo en el fútbol, ya fuera de la cancha, ¿cómo te ibas sintiendo tú en tu adaptación o en qué punto ya te sentías tú, pues, seguro o bien adaptado? Pues a mí lo que me ayudó en este sentido, estar en una selección, fue la disciplina, porque ya después yo retomé mis actividades educativas, ya había estado, ya estaba en fútbol y así, entonces ya quería un, o sea, no me quería quedar con la espinita de, de seguir estudiando. Entonces retomé, este, preparatoria, que fue en lo que me había quedado en su momento. Tuve que retomar preparatoria en una escuela regular y después la, la licenciatura. Y en lo que me ayudó fútbol fue justo en, en ordenarme como en tiempos y todo. Por ejemplo, como todos los días entrenábamos, tenía muy poco tiempo para poder hacer tarea. Entonces de pronto lo que hacían, pues en ratos libres ahí en la escuela, en la facultad, horas muertas, adelantarle a trabajos o así, porque literal salía a veces, hubo un tiempo donde también tuve que trabajar, estudiaba, trabajaba y luego entrenaba, entonces no tenía, a veces nada de tiempo. Y, pues la verdad, toda esa disciplina, pues me la dio el fútbol, de esa, de organizarme y todo ese rollo. Pues lo fui aplicando en mi vida diaria. También tenía que estar siempre como que al día con, con, con las tareas y todo. Porque en los, en los tiempos que pedía permiso para viajes, que me tenía que ir como 15 días, los profes, por lo, si quedan temporada de exámenes, este, no sé si los últimos días que en los que no iba a estar, era temporada de exámenes, me adelantaban el examen 15 días, entonces pues tenía que estar ya, ya listo, o me encargaban un trabajo antes de que me fuera o así. Entonces sí tenía que, que estar ahí como que bien, bien, bien organizado con todo eso. ¿Y hace cuánto acabaste la, tu carrera, tu licenciatura? Mmm, tres años. ¿Hace tres años? Ok. Hace tres años, sí. Ok, qué chingón. Y hiciste, no sé si este año o después hiciste un, un diplomado o como especialización en, en, ¿qué fue? En intervención en conducta suicida y tanatología. ¿Fue este año? Eh, sí, este, el 2000, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, sí, sí. ¿Y qué, cómo te fue? ¿Eso fue aquí mismo en San Luis? Eh, sí, bueno, sí, lo tomé en línea. Ah, ok. Ese lo ofreció, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre completo, es que tienen nombres muy, muy grandes. Pero, es una escuela ya de, de Guadalajara. Ok. Y, pues, me fue bastante bien. De hecho, pues, el tema, el tema del suicidio es algo como que a mí me llama mucho la atención. En el sentido de que hay muchos casos que la verdad sí se pueden prevenir, si son detectados a tiempo, o bien si no son ignorados tan demasiado, que, 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 que luego se llegan a consumir. Entonces, pues, sí, es un, un tema que me gusta mucho. Y ahí, ya con toda la experiencia que tienes, se, no sé si hay alguna como plataforma o para que gente que esté empezando se acerque a gente ya con experiencia contigo para, pues, para platicar y para compartir experiencias y demás. O sea, no sé si ahí mismo en la escuela en la que estuviste, o si hay alguna forma de, pues, de compartir como conocimientos y experiencias con, con chavos que, o chavas que, han pasado o están pasando por algo similar. Pues, ha de haber, pero no, yo no conozco ninguna. Pero seguramente sí, ha de haber algunos grupos en donde justo esa sea la, la finalidad de, de, de compartir como tipo especie de terapia de grupo o algo por el estilo. Pero no, yo no, no las conozco y ahorita no conozco alguna. En el, o sea, se quedaron, por ejemplo, con el diplomado, se quedó yo un grupo de, pues, podríamos decirlo de apoyo en cuanto a colegas, así, oigan, tengo tal caso, así, ya sabes, como, podemos trabajar, y así. Sí, pero, tal cual como experiencias, este, de personas, y así, no. Ahí, por ahí tenía antes un proyecto con una, con una amiga de la facu, que decía, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el café de la muerte, que era justo en un café, literal, este, hablar todo sobre el tema de la muerte, que se viera un poquito de, de, de terapia de grupo. Entonces, estaba chido también ese. Ok. Oye, ¿y qué, qué sigue ahora, en estos, en estos próximos años, porque se viene París? No sé si estás, lo tienes en mente, París. Sí, 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 claro, para todo el equipo está, está en mente París, pero, pues, para eso tenemos nuestro, parece que nuestro proceso de clasificación empieza este año. Ok. Que es en, una Copa América de, que va a ser en Buenos Aires. Esa Copa América nos va a dar boleto de clasificación, tanto para juegos para Panamericanos, y Mundial, que es el próximo año. Y ya en el, en juegos Panamericanos, pues, ahí es donde se juegan los boletos a París. Entonces, tenemos, tenemos que trabajar fuerte, porque desafortunadamente ahorita todavía creo, solamente hay dos boletos, este, para el continente americano. Pero, y te digo que nos enfrentamos a Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, uno y dos del mundo, entonces la tenemos complicada, pero no, no, no hay imposibles. Claro. La verdad. En, en cuanto a Argentina, creo que Brasil sí todavía está en escaloncito arriba de todos. Y, ¿por qué, por qué será eso? ¿Qué, qué, cuáles son como los factores o aspectos que, que hacen esa selección de Brasil superior a, a todas? La verdad, no lo sé, no sé si nazcan ya jugando fútbol o qué, si está, está loco, si, si algún día tienes la oportunidad de ver un partido de ellos, dices, no, estos, estos güeyes sí ven o qué están haciendo, o sea. O sea, cuando crees que ya les tapaste todas las, las jugadas que pueden hacer, se inventan un día y te hacen otro gol. O sea, pero, ellos ya también, como el mismo desarrollo de fútbol que ya tienen, está tan avanzado que ya muchos jugadores de ellos, mínimo todos los de selección, viven del fútbol. O sea, ellos ya tienen un, un sueldo fijo, ya viven de patrocinios, ya viven de, ahora sí que, como cualquier jugador profesional en fútbol, soccer, digámoslo. Entonces, ellos ya viven así. Y la infraestructura que tienen también está cañoncísima. Por ejemplo, jugamos en Sao Paulo, este, la Copa América, te digo, del 2019, y nombre impresionante, o sea, tenían su, su cancha de fútbol de ciegos, hasta techada con gracia, o sea, otro estadio, o sea, y creo que tenían dos, una cosa así. Y solamente para ellos, o sea, y nosotros es fecha, bueno, en México, que creo que nada más Puebla es el único que ha logrado hacer su cancha por sus propios méritos. O sea, nosotros aquí tenemos que andar jugando en la cancha que nos presten, en el horario que nos presten. O sea, creo que también por ahí podría haber un poquito ahí de, pues de diferencia en ese sentido. Sí, claro. Todo lo que es infraestructura. Por los primeros años estuvimos batallando por balones. No teníamos balones, ni manera de cómo acceder a los balones con los que utilizamos nosotros. Ya se consiguió poder, hasta ahora sí que más fácil conseguir esos balones. Son un poco costosos, pero ya tenemos los contactos, pues. Ahora, pues, o sea, son las canchas, son los problemas. Entonces, yo creo que por ahí es donde puede haber un pequeño o grandísimo margen de diferencia. No, sí, sin dudas. El hecho de, o sea, es la infraestructura, las facilidades, instalaciones y también que un jugador allá puede vivir del fútbol. Eso también es una gran diferencia, creo yo. Porque aquí no vas a tener el mismo tiempo para entrenar. A lo mejor tienes otras situaciones u otros compromisos que tienes que cumplir para poder jugar al fútbol, que tengas que trabajar. O sea, aquí en la liga de fútbol nacional para ciegos no se monetiza. No. No, de hecho, apenas el año pasado fue la primera liga que se jugó. Habían jugado nacionales de un fin de semanita, jugar este, cuatro, seis, siete partidos en un fin de semana y ya, órale, cada quien a su casa hasta el próximo año. Apenas el año pasado se conformó la liga y, pues bueno, la idea es que se mantenga para justo ir, este, ahora sí que hacerlo lo más mediático posible para que nos volteen a ver y que se vaya haciendo una filita. Claro, sí, 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 qué chido. Ok, oye, sí, dime, dime. No, sí, o sea, te decía que justo es eso, porque te digo, ellos ya, allá a Brasil, a Argentina, ya viven de eso. Y, por ejemplo, nosotros aquí, o sea, tienes que trabajar y luego nos volvemos, ese es otro tema. Una persona con discapacidad para encontrar un trabajo está bien complicado y luego de pronto si no te dan permiso de ir a entrenar o a los eventos, dices, pues mejor me quedo a trabajar y ya no juego fútbol. O sea, si batallé para conseguir este trabajo y luego súmale que lo pongo en riesgo por fútbol, que fútbol, ahora sí que jugamos por puro amor al arte, pues mejor me quedo acá, porque algunos tienen familia, entonces, sí, es un tema ya, ya son muchos factores. Sí, sin duda, y de, pues, de estructura del país y oportunidad, ¿no? Sí, 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 ya son temas tal vez un poco muy ajenos a nosotros, pero el chiste también es eso, o sea, también nosotros ya dejaron un camino trazado, porque no vamos a hacer, o sea, lo que decías, a lo mejor a mí me ayudó mucho el fútbol y pues la idea es de que no solo a mí, sino van a venir más personas, no va a ser ni el último ni el único ciego que va a vivir una situación de esa manera y si a mí me ayudó, pues puede que le ayude a los demás y que le batallen lo menos posible, al menos hasta donde ya estamos nosotros, que batallen lo menos posible. Sí, eso está muy padre, porque no es lo mismo un niño o una niña que empiece ahorita a hace 10 años, como a ustedes les tocó a lo mejor o hace 15 años, ya el camino está más abierto, ya hay más conocimiento, más experiencia, y pues por lo mismo a lo mejor ya va a haber más nivel. Y que justo hasta solo, hasta tan solo por salud, ahorita que estoy trabajando ahí en el CRE, llegan muchas personas adultas que han perdido la vista por diabetes, o sea, si los agarras de chavitos, ya sea que estén o no ciegos, a inculcarles esta parte del deporte, o sea, por salud siquiera, y luego otro, o sea, también hay que ser, pues ahora sí que duros y sinceros, que también hay muchas personas ciegas que toda su vida nunca hicieron deporte y a lo que van es a lo siguiente, a una enfermedad, diabetes, después vienen amputaciones, en fin, todo lo que conlleva una enfermedad de esa magnitud, ¿no? Entonces, si les puedes inculcar el deporte, en este caso fútbol, que también es un deporte que llama mucho, que apasiona mucho, pues que lo tomen de periodo así como por parte de salud, ya si les interesa algo a nivel más de alto rendimiento, pues está excelente, ya hay un camino trazado, ya hay apoyos hasta cierto grado, y como tú dices, ya a ellos a lo mejor les tocará picar otras piedras, que ya nosotros ya, ya no nos toman, ya les dejamos, sí, sí, sin duda, esa es la idea. Sí, sí, le pudieras dar un consejo al Francisco que empezó así, que él se estampó en la, en la barra de, de la cancha rápido, para hacerle como, pues a lo mejor su adaptación o transición o estos 10, 11 años de camino que ya llevas, vida personal, fútbol, ¿qué consejo le darías como para alivianarle la, pues esta nueva etapa? Pues yo creo que para alivianarle y darle un consejo, que fuera agradecido con su familia en ese momento, yo sí siento que fui muy, muy, o sea, muy mal persona con ellos en ese entonces, y no me daba cuenta de todo lo que estaban haciendo por, por mí, por yo salir adelante, o sea, ya los, el fútbol hizo lo suyo, poco a poco, pero yo siento que si hubiera escuchado más a, a mi familia, tal vez ese proceso de dos años que me metí ahí, a lo mejor sí se hubiera acortado mucho menos. Sí, yo creo que ese es el consejo que le daría a él. Sí, claro que, pues también la experiencia te lleva a, a como a poder darle este consejo, o sea, claro que no, pues tú, eran las herramientas que tenías y lo que estabas viviendo en ese momento, y pues, no sé, creo que fue lo, lo mejor que pudiste para ese Francisco de ese entonces. Sí, sí, tal vez, porque, o sea, te digo, este, ese consejo le daría porque justo es lo que yo también he aprendido durante todo este proceso, a ser bien agradecido con, con lo que tengo y con lo que me está pasando, o sea, porque sí han sido cosas bien chidas, yo de pronto digo, si no hubiera perdido la vista, o sea, jamás tal vez hubiera viajado a Brasil, Argentina, Canadá, todo esto, y no solo eso, o sea, llegaron los Juegos Olímpicos y digo, o sea, esto es de estar agradecidos, o sea, no hay, no hay otra, si, si estás peleado con la vida, no, no llegas a esos, a esos lugares. Sí, qué chingón. Sí, está muy, muy, muy chingón. No, y pues muchas felicidades, Francisco, te voy a hacer unas últimas preguntitas, o sea, para, para cerrar, o no sé si te gustaría platicar algo más, o comentar algo más, antes de... No, te escucho, te escucho. Ok. Sí, sí. Mira, sí, sí, vamos a imaginar que hay un espectacular en una calle súper transitada, que, que por ahí pasa mucha gente, y pues lo va a ver mucha gente que está viviendo cosas diferentes, a lo mejor, pues acaba de cortar con su novia, otro acaba de entrar a un, a una nueva chamba, otro, pues, está, no sé, en una pelea con sus hijos, o sea, gente que está viviendo situaciones diferentes en el día a día, y tú puedes poner un mensaje en ese espectacular. No tan largo, porque es un, es un espacio reducido, pero para que la gente que está pasando por esa calle transistada, lo pueda ver y, pueda ver ese, como ese mensaje. ¿Qué pondría? ¿Qué sería lo que tú pondrías? Ay, jole. Y tómate tu tiempo, no hay pecs. Me repones complicado. Pero, pues, yo creo que, no sé cuál sería la frase, pero yo creo que iría dirigido a lo mismo, de que sea agradecido con lo que tienes. Sí, algo, algo por ahí, este, algo por ahí pensaría bien, un poquito, a lo mejor más la frase que fuera más de impacto. Agradecer lo que tienes. No, pero, pues, eso suena, güey. Eso como de, ¿a quién lo puso eso? Pero no, o sea, pero sí iría dirigido a como ese tema, o sea, yo creo que muchas veces nos vamos por la vida sin, o sea, sin más, se nos pasa, y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta, así que literal hasta que lo, lo perdemos, en mi caso, la vista. Y, y digo, por ejemplo, ahorita alcanzo a ver un poquito con el ojo derecho colores y así, y pues no manches, o sea, eso me ayuda un buen, y lo valoro muchísimo, pero lo sigo aprovechando todo. Entonces, digo, sería algo así de, de agradecer, pero no sé cómo. Sí, formulada la frase. No, pero, pues sí, sí, sí me hace sentido. Creo que sería un mensaje padre, porque sí, como dices, pues nos vamos en automático y sentimos que, que, como que normalizamos mucho las cosas, hasta que no, normalizas mucho que puedas, este, no sé, mover tu brazo, hasta que te, te, a lo mejor una lesión, y dices, ay, cabrón, ya no puedo mover el brazo, aunque sea un, un periodo de tiempo corto, pero todo ese periodo dices, híjole, es que no, no, no sabía cómo, lo, lo que tenía hasta que, pues, se me inmovilizó, ¿no? Como que lo damos todo por sentado, cuando no. Yo, como por ejemplo lo que dices, o sea, si, si lo abre una persona, tal vez que, lo que me decías, a lo mejor lo cortó la novia y tal, va al trabajo o algo, pero, dices, a lo mejor tienes trabajo, a lo mejor lo cortó la novia, pero va en su coche, pero, o sea, tienes, tienes en qué desplazarte, tienes, tan solo desde que tienes vida, ¿no? Y todo ese rollo, o sea, hay que ser, obviamente, pues, alguna u otra cosa te, te va a tumbar tarde que temprano, o sea, tampoco nos vamos, ahora sí que, de piedra ni, ni inmunes a situaciones de ese, de cualquier, de cualquier cosa, ¿no? Pero, sí, sí, ahora sí que vive tu, tu dolor, y después agradece lo que tienes y disfruta lo que tiene. Qué chau. Puede ser mucho o poco, pero, pues, están. Ok. Porque yo, algo así pondría, pues, pero no sé qué frase. Ok, hecho. Ahora, ¿hay alguna recomendación de algo que a ti te gusta escuchar? ¿O hay algún, este, documental, libros, podcast, que a ti te gusta consumir? O no sé tú qué, qué te gusta consumir. Pues, me gusta, así como que, para relajarme y no, este, despejarme de todo, me gusta leer libros de, de fantasía. De pronto, cuando tengo ganas de, de retomar algo de psicología, pues, también. Pero, es que escucho, oye un poco de todo, oye un poco de todo, tanto de libros, fíjate que de podcast casi. ¿No escuchas? No, porque conozco, la verdad, poco. He conocido pocos podcast, entonces, ahí sí no, no, no conozco, no conozco muchos documentales. De pronto, también me pongo a ver de todo, un poco. La verdad es, es, también, pues, de fantasía, ¿qué, qué libros les podría recomendar? Pues, ya, es que ya Juegos de Tronos ya todo el mundo lo vio. Pero los libros están más chidos. Ok. Excepto la, una batalla. La batalla de, de los bastardos está mejor. Esa no salen los libros. Ok, ok. No, pero sí, fantasía, también, Crónicas de un asesino de Reyes, ahí, de Patrick Rodfuss. ¿Quién más podría ser? Hay otro que me da. Steelhaven, también, de Richard Ford. Entonces, hay algunos que les recomendar. Ok, ok, ok. Oye, y fuera de, fuera de tu chamba y fuera del fútbol, que, no sé si tienes algún otro interés. Pues, pues, no sé, la música, este, coches, no sé, si hay algún otro interés fuera de esas, de esas cosas que tengas. Pues, ahorita, preparar una boda. Ah, ¿te vas a casar? Sí. ¿Cuándo? El primero de ellos en cuatro meses. No, marche, ya casi. Sí, ya, ya está encima. A veces también estaría chido que luego la gente supiera, porque también es un, es un, ¿cómo se llama? Ajá, un tabú. Ajá. Que, ciego con ciego, ¿no? O sea, no, mi novia sí ve, sí ve al cien por cien. Porque es la pregunta que siempre me hacen. Oye, ¿tu novia sí ve? Sí, ella sí ve. Ella sí ve, entonces, ahí, hay que romper tabús. ¿Y dónde la conociste? En la prepa, ya llevamos un rato. Llevamos nueve años. No, marche, es un buen. Sí, sí, de hecho, pues ella también ha tenido mucho que ver en, en todo mi proceso, porque prácticamente se lo aventó casi todo desde 2000, desde el 2013, que fue cuando empecé yo también a, a, lo que te decía del evento internacional de aquí de San Luis, que ya fue donde sentí que, que ya podía dar para más. Pues ella desde ahí hasta la fecha, se ha aventado todo el proceso. También, ah, pues me apoya un buen. Toda su familia me apoya mucho también. ¿Y si es una friega planearla o va? Sí, 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 sí. Sí, no, la verdad sí, sí, es pesadito. Y, pues mírame, ¿qué anda? ¿A qué andamos haciendo podcast? Hay que distraerse un poco de ese, de ese interés. No, pero todo bien, todo bien, la verdad, muy feliz, muy feliz con ella. Y, y todo, pues ya, pues luego que son etapas que nadie te prepara para eso, entonces. Claro. O sea, hay que vivirlas poco a poco. Pues le, le mandamos un saludo que probablemente esté escuchando, un saludo. Fabiola, Denise, Ojeda. Saludos a Fabiola, gracias por escuchar. Aquí tenemos a tu futuro marido en lo que Fabi está haciendo cuentas y buscando ahí y todo. No creo. Me está esperando a que yo los haga. Pues Francisco, muchas gracias, este, otra vez por aceptar la invitación. Gracias a Ale que, que ya se unió al, al equipo de, de Búhos. De Búhos. ¿Qué vas a hacer, Ale? En la parte de fisioterapia. Ok, qué chido. Sí, sí, se va formando un, un grupo, un grupo muy padre porque, pues en el inicio, pues ser así, como el gorras a, a quien quiera jalar. O sea, sin más, o sea, el mismo entrenador hacía todo. Pero, ya ahorita tener Ale en la parte de fisio, otra, otra chava que se estaba entrando lo de nutrición. Entonces ya se empieza a formalizar esto, darle más, más, más cuerpo. ¿Así se conocieron? Sí. ¿Por el fisio? Sí. Ok. Por fútbol, sí. ¿Te has lesionado mucho? ¿O no? No, creo que no he tenido ni una sola lesión. Solamente una vez un esguince de tobillo de primer grado. Pero, ¿hasta ahí? No. ¿Sigue a los trompazos que se dan? O sea, se entera, se están lesionando todo el tiempo. ¿Y no? ¿No es tan común? Sí. Sí, de hecho, otros compañeros, pues sí, que lesión de... Siempre son los tobillos, la mayoría es tobillo y rodillas, o sea, como un todo. Sí. Pero sí, yo nada más una. Sí, creo que... Digo, nada más una. Hasta afortunadamente nada más ha sido una lesión la que he tenido y no ha sido nada grave. Entonces, ahí andamos, andamos bastante bien. Ok, que bueno, pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad, por compartir. Y, este, no sé, si tienes redes sociales, ¿dónde te puedes seguir la gente? Pues nada más en Facebook, FCO Javier Rangel. Y si quieren conocer mi vida un poquito también más a detalle, de ahí por ahí en YouTube me hicieron una especie de documental. Está como mi nombre tal cual, Francisco Javier Rangel Monreal, así tal cual. No se la complicaron. Ok, chidísimo. Pues no sé si te gustaría ya, para cerrar, ¿alguna conclusión, últimos pensamientos, para acabar? No, pues agradecerte a ti por abrir este espacio para que se dé a conocer, que se dé a conocer este deporte. El deporte adaptado, en general, es algo muy, muy chido. Pues invitar a toda la gente que se dé ese, un tiempecito de buscar ahí, ahora sí que tenemos el acceso a todo, ¿no? Ponen ahí en YouTube, en donde quieran, Fútbol para Ciegos. Y ahí, para que conozcan un poquito más de lo que es, si quieren conocer un poquito más a la selección mexicana, también ahí están varios partidos de nosotros en YouTube, entonces estaría chido que se acercaran a ver ese tipo de contenido que también está muy interesante y pues lo que te decía hace rato, pues hay que agradecer lo que teníamos. Bueno, que va. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias a toda la onda que se quedó hasta el final y vámonos. Gracias.